La sequía y escasez de agua ha venido provocando en el municipio de Pueblo Viejo de Veracruz que prácticamente la mayoría de sus habitantes salgan en busca de agua para realizar las actividades básicas en sus hogares, provocando que ya se tenga el reporte de que algunos ciudadanos han llegado a pelear o a discutir en los pozos públicos o veneros municipales, esto al momento de llenar sus recipientes del vital líquido, tal es el caso en el ubicado en la colonia de Alberto Tejeda, en donde los vecinos buscan se mantenga un orden y no abuso al momento de sacar agua del pozo que les brinda esta vital sustancia. ¿Cuál es el procedimiento que realizó usted como vecino? Aquí todos tienen derecho a agarrar el agua, el agua no se le niega a nadie, simplemente lo que se le pide nada más es cuidar el pozo, cuidar el pozo puede venir de diferentes lugares, ahorita con el problema que tenemos de la sequía, este pozo tiene años y siempre da mucha agua, lo que pasa es que a veces son medios maldosos, una vez aventaron un perro muerto ahí adentro y tuvimos que limpiarlo. ¿Tiene que hacer fila? O sea, como va llegando y como te acomodes. En Pueblo Viejo de Veracruz se pueden ver en todas sus calles camionetas con tinacos buscando donde llenarlos, pipas de agua que se dedican a vender el agua, así como personas en camionetas o triciclos que comercializan el agua ya sea de modo particular o de alguna empresa purificadora, pero sobre todo enormes filas durante todo el día en los sitios donde por fortuna corre y se almacena el agua destinada para la comunidad. Ahí, el que llega primero corre con la mayor suerte. Nosotros venimos a donde hay pozos, hay más pozos por ahí, es un pozo, es una fuente que sale, es una fuente que siempre está estado echando agua y nos han hecho estas, mire para que la lave uno, la gente que venga a lavar, pero hay días, ahorita no sé si, hay días que está lleno de pipas, que son las que le llevan el agua a todas las plataformas y todo eso y en el día no podemos agarrar ni una gota porque la bomba absorbe toda el agua y aquí queda seco. La falta de suministro de agua en los hogares ha provocado que la propia empresa refresquera de mayor venta en el país tenga más clientes y venta de agua en garrafón que los propios refrescos. Todos necesitan y están obligados en comprar o buscar agua literalmente desde debajo de las piedras para llenar sus recipientes así como sus tinacos. En CD Channel, encontraste la noticia. Desde hace por lo menos un mes, la señora Elizabeth Hernández, habitante de la congregación Anagua de Pueblo Viejo, Veracruz, todos los días tienes que esperar a la camioneta de una empresa purificadora del sector para comprar entre tres y cuatro botellones de agua para el consumo humano, pero sobre todo para utilizar en el aseo personal, es decir, bañarse, medio lavar ropa y trastes, así como el sanitario, ya que en su hogar como el de toda la comunidad no llega gota de agua en días y días. ¿Por qué? Pues porque no hay agua. Estamos batallando mucho con el agua ahorita. ¿Desde cuándo tienes? Ya, ya tiene como un mes más o menos. ¿Y cómo le ha hecho? Pues ahorita, le hemos estado hablando a las pipas, pero las pipas que traen muchos pedidos o quieren que las compremos en, pues, completa la pipa. La venta de agua en Pueblo Viejo, Veracruz, es la de mayor demanda en el municipio. Estos negocios están cotizados. Muchos se dan el lujo de comercializar el agua lo más cerca de la planta purificadora, dejando a los más alejados, esperando y esperando, ya sea a los vendedores o a quien les brinde apoyo ante la falta del vital líquido. Obviamente, los más afectados son los que no tienen recursos económicos y los adultos mayores que no tienen ya la fuerza para salir en busca del agua. Pues tiene como... ¿Cómo ocho días? ¿Cuándo llegó el recibo? ¿De cuánto millón? De 170. ¿Sin gota de agua? ¿Sin nada de agua? En todos los casos, los afectados dicen el recibo de agua por parte de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz les llega en tiempo y forma, no así el suministro del cual deben defectuar a la ciudadanía. Sin embargo... Nos encontramos afuera de las instalaciones de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, ubicadas en la zona centro del municipio de Pueblo Viejo, para poder platicar con el titular del área. Sin embargo, se nos fue negada la entrevista, argumentando que el titular se encuentra realizando recorridos por el municipio para verificar el tema de la falta del agua. El problema del suministro de agua en Pueblo Viejo llama poderosamente la atención, más durante esta temporada de calor, de que no existe un pronóstico de lluvias a corto plazo, pero sobre todo que no se ve cómo, menos cuándo, toda la población ya no tenga que salir en busca del agua, hasta por debajo de las piedras de un líquido fundamental y básico en los hogares. En CD Channel, encontraste la noticia.